Ante la proximidad del Día Mundial del Folclor, conjuntos históricos de Talcahuano recibieron subvención municipal para que puedan desarrollar su labor de difusión y proyección dentro y fuera de la comuna. Esta colaboración económica es de gran ayuda para estos grupos que hacen un tremendo aporte en el desarrollo de las raíces culturales y que muchas veces deben costear sus gastos con recursos propios.